¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La arquitectura concretó su sueño a lo largo de 200 hectáreas. Antonio Campana era simplemente un soñador, que dejó sus estudios en sexto grado ya que necesitaba trabajar para poder ayudar a su familia. A los 50 años le diagnosticaron cáncer y solo le dieron 5 años de vida y fue en ese momento que decidió cumplir uno de sus mayores sueños y dejar su historia de vida plasmada en una aldea que solo podemos ver en nuestros sueños. Por su motivación, su voluntad y su esfuerzo, la vida no solamente le dio 5 años, sino que terminó viviendo 25 años más para cumplir su sueño. Recorría compraventas y subastas nacionales e internacionales, donde compraba y reutilizaba elementos de las remodelaciones de las antiguas construcciones de Buenos Aires. Así que amigos, bienvenidos a este nuevo video de Junta Luna. En este video recorremos Campanópolis, la vida de un soñador. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.